ahora sí vamos a continuar con la parte de la confección fíjate bien cómo le vamos a hacer aquí tengo mis cuatro piezas mis dos piezas del forro y mis dos piezas principales las piezas estampadas les voy a dar vuelta me tiene que quedar derecho con derecho tengo que encararlas derecho con derecho así mirar tal y como se mira y las acomodo que me quede derecho con derecho y voy a poner aquí en la parte del hombro voy a poner un alfiler voy a aprender con un alfiler para a la hora que me vaya a la máquina no se me mueva aquí voy a pasar una costura en la parte del hombro y lo mismo voy a hacer con la parte del forro le doy vuelta acomodo bien mis hombros y lo voy a acomodar y voy a poner mi alfiler y también tengo que pasar la costura así me va a quedar ya que lo cosa pues lo abro y así me tiene que quedar mis dos derechos lo voy a coser y ahorita ya les voy a mostrar cómo quedó mira aquí ya lo tengo cosido ya cosí los los hombros esta es mi parte del forro ya lo cosí y también cosí mi parte principal que es la estampada que es la estampada así quedó ahora lo que sigue es forrarlo como lo voy a forrar voy a acomodar mis piezas así mira me tiene que quedar la parte trasera hacia arriba y la parte delantera hacia abajo lo mismo el forro la parte delantera me tiene que quedar hacia abajo y la trasera hacia arriba esta es la delantera y esta es la delantera del forro delantera del forro y delantera de estampado y trasera y trasera los hombros tienen que estar cocidos para empezar a forrar ya que tengo mis piezas acomodadas así me tiene que quedar trasera con trasera la abro mira no voy a volver a hacer para qué para qué para que lo entiendas bien voy a volver a acomodar y lo voy a volver a hacer abro mis dos piezas y acomodo hombros con hombros así las costuras de los hombros las voy a unir así tal y como se mira ahí se mira muy clarito y la costura la voy a acostar hacia abajo lo mismo voy a hacer acá en la otra pieza las apuesto hacia abajo y pongo mi alfiler ahí lo voy a unir con un alfiler para después poder abrir las piezas y que no se me vaya a mover ahora sí ya nada más es cuestión de ir acomodando voy a acomodar mis piezas me tiene que quedar trasera con trasera y delantera con delantera aquí me quedó mira cómo me voy a dar cuenta que me quedaron bien porque me tienen que embonar bien las piezas aquí no me sobra ni me falta tela mira esta es delantera y trasera ahí se mira bien bien me quedaron perfecta las piezas acomodo bien bien la boca manga me quedó perfecta mira aquí si tú notas que no te quedaron bien porque acuérdate que no son iguales la delantera que la trasera y si tú las acomodarás mal entonces ahí notarías porque te iba a quedar una pieza más grande que la otra si notas que no te quedaron bien es el momento de acomodarlas antes de que cosas por aquí voy a coser una costura recta y por aquí también nada más eso es todo lo que voy a hacer me voy a ir a la máquina y les voy a mostrar voy a empezar por aquí mira una costura recta normal sencilla a un centímetro voy a empezar la a un centímetro del de la orilla voy a voy a darle de margen un centímetro y voy a continuar cosiendo remato y coso bien bien tengo que ir cosiendo retiro mi alfiler y paso aquí donde está el hombro sin que se me muevan las costuritas que ya había acostado me tienen que quedar ahí bien bien acomodaditas para que a la hora de que yo voltee no se me haga ahí bolas en la parte del hombro como es una pieza muy chiquita se me puede hacer ahí un mazacote y eso no quiero aquí ya cosí mira así me quedó ahora voy a coser la parte de la boca manga una costura igual normal sencilla voy a empezar por aquí acomodo mi esquinita mi tela y a un centímetro le doy un centímetro de costura remato y continúo cosiendo voy a retirar mi alfiler para que no me vaya a quebrar mi aguja y continúo cosiendo tengo que asegurarme que me queden bien bien costurita con costurita que no me quede disparejo ahí porque después se va a notar se va a notar muy feo ya terminé así de facilito así de facilito se envolva una blusita una blusita me voy a la mesa para voltearla y que vean cómo quedó ya la tengo cosida de la boca manga y la tengo cosida de aquí de esta parte ahora sí voy a voltear voy a voltear con mucho cuidadito me voy a ir dándole vuelta voy a ir metiendo la blusa la blusa y la voy a ir jalando es muy fácil voltearla como esté la elástica pues se facilita más el el trabajo la verdad ya mira que rápido la volteé ya me quedaron mis piezas bien bien este porraditas hay que estirar siempre hay que darle un ligero estironcito para ver si no va a reventar el hilo porque hay veces que el hilo pues no es tan buena calidad y revienta y y pues nos va a quedar después descocido si por algo nos reventó el hilo es el momento de volverle a pasar la costura por donde reventó porque ya después no van a poder se va a quedar bien como va a quedar embolsado ya como le pasan la máquina ya no van a poder así es de que en este momento si se dan cuenta que reventó que se le reventó la costura hay que volverle a pasar aquí voy a acomodar muy bien voy a acomodar mi blusa ya la tengo aquí mira bien armadita que es lo que voy a lo que sigue voy a acomodarla para después pasarle una costura por los laterales eso es lo que sigue la tengo que cerrar por los laterales y también la voy a embolsar no se le va a notar ninguna costura como le voy a hacer fíjate bien voy a abrirla voy a abrirla aquí también aquí si me tiene que quedar forro con forro y estampado con estampado así como se está viendo me tiene que quedar forro con forro y estampado con estampado junto mis costuras mis costuras me tienen que quedar bien bien alineadas mis costuritas ahí le pongo un alfiler y después voy a pasar una costura por ahí lo mismo voy a hacer del otro lado lo mismito voy a hacer del otro lado acomodo forro con forro y derecho con derecho fíjate bien cómo se mira derecho con derecho y forro con forro la abro también la tengo que abrir y ubico mis costuras mis costuras me tienen que quedar bien 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 costura con costura acomodo bien y pongo un alfiler allí donde quedaron las costuras ahí me tienen que quedar alineadas las costuras acuérdate y paso costura voy a ir a la máquina y les muestro cómo queda aquí le voy a coser mira son los costados lo que voy a coser remato y continúo cosiendo esto es muy fácil nada más es una costura recta y acuérdate que donde están las costuras las tenemos que acostar para un mismo lado aquí las acosté hacia la parte de abajo pues así me tienen que quedar las dos igualitas para donde acosté una tengo que acostar la otra no me puede quedar una para arriba y una para abajo aquí lo mismo voy a hacer por el otro lado me acomodo acomodo bien bien y empiezo a coser a un centímetro de margen le vamos a dar un centímetro lo que le dejamos cuando la cortamos acomodo que mis costuras me queden alineadas y paso la costura termino remato y saco la costura ya me quedó quedó lista ya quedó toda embolsada ahora sí la voy a voltear miren para que vean cómo va a quedar cómo queda esta blusita ya quedó terminada ya no necesita más ya tiene todo cosido todos los lados ya nada más va a ser por cuestión de acomodar y pegarle la faldita prácticamente ya casi queda vieron que facilito que facilito se cose esta esta este tipo de blusita porque como es toda forrada pues no necesitas hacerle bastillas ni un terminado especial nada más es con costura sencilla así me queda mira me queda la parte del hombro queda muy bonita esta es la parte delantera así me queda por la parte de adentro bien forradita no se le nota ninguna costura no le va a calar a la niña me va a quedar bien y así me queda por la parte del hombro también forradita todo todo y los cuadritos pues perfectamente bien pegaditos queda muy bonito ahora sí vamos a continuar con la falda voy a empezar por la faldita de tul primero aquí tengo ya todas mis piezas acuérdate que son siete piezas de treinta y un centímetros de largo por uno cincuenta de ancho yo cuando lo corte me equivoqué me confundí les dije que eran de veintiocho centímetros de largo pero no son treinta y uno el tul es de treinta y uno de largo y la telita naranja si es de veintiocho ahí es donde me confundí pero para que no se equivoquen fíjense como está la medida en el molde y así es acuérdense que a todos los moldes yo les puse la medida de largo de falda y ahí es donde donde van a tomar este esa medida el tul pues lo voy a plizar todo lo tengo que dejar fíjate bien lo tengo que dejar más o menos cinco centímetros más grande que la cintura de la de la blusa eso es para que le pueda entrar fácilmente a la niña ahorita vas a ver cuando ya lo arme vas a ver qué tanto es lo que le voy a dejar más o menos cinco centímetros y pues lo mismo voy a hacer con esta la voy a unir primero voy a unir mis dos tiras acuérdate que eran dos dos tiras de veintiocho centímetros de largo por una de uno cincuenta y una de un metro le voy a unir con una costura francesa voy a hacer una costura francesa primero una costurita delgadita delgadita después volteo y luego coso a un centímetro mejor lo voy a hacer y luego ya se los voy a mostrar voy a irme a la máquina para que vean cómo se cose voy a empezar por el tul empiezo con mi tul yo pudiera unir mis tiras todas mis tiras así las siete tiras las pudiera unir así hasta formar mi una sola tira larga de diez metros y medio pero no lo voy a hacer así ¿por qué? porque no es necesario no es necesario porque como va a llevar un faldón por la parte de arriba pues la verdad no se va a abrir no se va a abrir el tul va a quedar prácticamente abajo como haciendo las veces de crinolina va a ser un tipo crinolina y va a nada más sobresalir un poquito en la parte de abajo como tres centímetros es lo que va a sobresalir y aquí pues sí ya nada más es cuestión de plizar plizar, plizar y plizar te puedes ayudar con una agujita así mira así tal y como se mira en el video puedes ir plizando, plizando todo voy a plizar esta pieza que es la primer pieza voy a plizarla para que veas cómo voy a unir la que sigue la voy a unir simplemente encimándola la voy a encimar y ya vas a ver cómo cómo se van a unir así como una esta vas a unir todas las demás y te va a quedar muy bien ni se va a notar dónde están este unidas perdón las piezas se va a ver bien la todo va a parecer una sola tira plizo, plizo, meto bien todo el tul lo voy metiendo abajo de esa costura con la agujita bien, bien, lo voy recorriendo, lo plizo y ya me va quedando también lo puedes plizar aflojando tu tensión y poniendo la puntada en el número 5 pasas una costura recta y jalas el hilo puedes hacerlo de la forma que tú sepas o que se te facilite más aquí ya terminé, mira voy a dejar aproximadamente 2 centímetros para qué? para encimar el otro tul nada más, ese pedacito que dejé ahí, ahí encimo mi otro tul, mi otra pieza de tul y sigo plizando mira, lo voy a volver a hacer para que veas bien dejo ese pedacito encima y ahora sí, meto bien bien por abajo del pizacostura y sigo plizando y lo mismo voy a hacer con todas las piezas acuérdate que son 7 aquí ya llevaría 2 unidas aquí ya uní 2 nada más plizo, plizo cuando ya vaya a terminar hago lo mismo encima la que sigue y así todo lo voy a terminar de plizar y ahorita se los muestro ya cómo me quedó aquí ya me quedó terminado, mira ya lo terminé de plizar, aquí se los muestro cómo me quedó ya me vine a la mesa para explicarles bien cómo cómo le voy a continuar cómo voy a continuar todo, todo está plizadito son mis 7 piezas de 31 centímetros de largo te queda como un tipo tutú te queda como un tipo tutú y aquí es lo que le dejé más ancho mira la cintura más o menos 5 centímetros o 4 dedos de tu mano así lo mides y ya es un aproximado nada más que les quede un poquito más grandecita la cintura de la falda que la cintura de la blusa y ya cuando unamos la blusa con la falda como la falda es, la blusa perdón tiene elasticidad pues va a poderse poner bien se estira un poquito y ya queda y de aquí pues lo voy a unir así con un remato para cerrarlo ya me quedaría esta ya quedó hecha ahora lo que sigue es continuar con la faldita la que va encima de sobre el faldón lo voy a unir mira como te explicaba con la costura francesa voy a hacer que mis piezas queden hacia arriba el derecho hacia arriba tiene que quedar los triangulitos visibles y ahí voy a acomodar bien mis dos piezas y voy a unirlas con una costura en la pura orillita tiene que ser una costura bien bien en la orillita ahí si no le vamos a dar a un centímetro va a ser lo más a la orillita que tú puedas bien bien le tanteas que te quede bien bien en la orillita si tú miras que te quedó ahí gruesa la costura pues le rebajas poquito, le cortas así como yo le estoy cortando le das una cortadita el chiste es que quede bien delgadita porque esa costura cuando volteemos tenemos que esconderla entonces volteo volteo y ahora sí paso mi costura a un centímetro acomodo bien 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 que se me acomode bien mi tela y paso mi costura a un centímetro y así ya va a quedar unida esta se llama costura francesa queda muy bonita porque te queda un terminado muy bonito por la parte del revés y la parte del derecho también ya no necesita zig zag, overlock ni nada esta ya queda bien embolsada la costura mira así me queda por la parte del derecho fijaos queda muy bien la costura quedó escondida no se mira nada y por la parte del revés pues me queda así y ahora sí ya lo que sigue es pisarla hay que pisar también estas piezas que uní que tanto le voy a dar de ancho de cintura pues lo mismo que le di al tul me tiene que quedar del mismo ancho de la cintura del tul porque? porque va a ir encimadas esta va a ser estas dos piezas van a ir juntas así es que me tiene que quedar la mismita medida y nada más es cuestión pues de ir frisando y frisando me ayudo con la agujita igual ya te comenté la puedes frisar tu jalando el hilo como aflojas la tensión la pones en la puntada 5 pasas una costura normal sencilla y jalas el hilo es otra manera de frisar entonces tu ya lo vas a frisar como a que se te haga mejor si estas que me la frises de la misma medida del tul aquí ya la tengo mira aquí te la muestro ya me quedo toda bien pisadita ahora que sigue tengo que medirla la voy a medir que me haya quedado del mismo tamaño del tul entonces voy a acomodar aquí mi tul para checar los tamaños si ya me quedo igual que el tul pues ya nada más es cuestión de cerrar cerrar los extremos de los dos y ya unirlas si mira aquí ya me dio exactamente la la misma medida ya la tengo ahora si voy a cerrarla ya casi casi esta hecho este estilo esto es lo mas no es trabajoso pero es entretenido lo voy a cerrar lo voy a cerrar igual con una costura francesa igualito como lo hicimos del otro lado y el tul pues ya les había explicado nada más un rematito aquí no vamos a cerrar los extremos nada nada más un rematito en la parte de la cintura y ya no es necesario cerrar porque como va a llevarla de arriba pues no se va a abrir ni se va a notar donde está pegado las pegazones de los tul del tul perdón ahora si voy a cerrar voy a poner mis derechos hacia arriba que se miren los triangulitos hacia arriba no se vayan a equivocar tiene que ser así hechos hacia arriba y paso mi costura lo mas pegadito que se pueda de de la orilla y voy a empezármelo lo mas pegadito que yo pueda lo voy a coser para que? para que cuando yo gire esta costura la pueda esconder fácilmente si la hago muy gruesa pues no, no podría o me quedaría muy gruesa por la otra parte del revés aquí voy por la pura orillita cosemos, cosemos remato y ya me quedo ya me quedo mi costurita ahora si voy a voltear volteo mi falda y a coser a un centímetro mira si me quedo por este lado ahora si acomodo y coso a un centímetro y ya me va a quedar embolsada la costurita y queda un terminado bonito y te ahorras andar poniendo zig zag o overlock aquí mismo lo terminamos para este vestido prácticamente ocupas nada mas la costura recta no vas a estar ocupando y así queda por la parte del derecho y por la parte del revés igual como en el otro en el otro extremo y ya me quedo ya me quedo mi faldita ya esta lista para ponerle para encimarla con la otra primero voy a cerrar el tul también lo tengo que cerrar de la cintura tienen que poner cerrados estas estas falditas porque como no lleva zyper ni botones ni nada pues tenemos que cerrar aquí encima aproximadamente dos centímetros voy a cerrar voy a encimar mi tul y paso nada mas un remate aquí nomas voy a rematar remato y saco mi costura y ya me quedo aquí rapidito mira aquí rapidito la voy a acomodar tengo que acomodarla acomodarla ya la tengo voy a aprovechar que aquí se para el tul solito para ponerle el sobre faldón aquí nada mas se lo pongo por encima acomodo mis cinturas bien bien acomodo que me queden parejitas y paso una costura recta viste que facil ya que aquí lo mas lo mas que se van a entretener es plisando lo mas ya es muy fácil y asi vamos unir que tengo que unir las dos falditas voy a unir las dos faldas con mi costura recta y paso acomodo bien mis telas tenemos que acomodar siempre siempre bien las telas antes de empezar a coser y ya con mis manos voy tratando de abrir bien la la costura para que me quede lo mejor que se pueda siempre hay que tratar de hacerlo lo mejor que se pueda para que tenga un terminado muy bonito y continúo coso y coso coso hasta llegar donde empece y asi me quedan ya unidas mira aqui te las muestro ya me quedaron unidas las dos mira que bonito se mira todavia no la uno a la blusita y ya se mira espectacular ya ya esta quedando este vestido todo todo me quedo unido aqui las dos faldas ahora si tengo que pegarle la blusa a la falda ya casi casi cuanto le deje aqui mira de de cuanto deje mas grande la cintura de la falda que la blusa cuatro centímetros y medio cinco aproximadamente eso es lo que me quedo despues pues estiro mi blusa cuando la vaya a coser se tiene que estirar un poquito mi blusa y ya va a quedar entonces el tamaño real de la cintura como me va a quedar es el tamaño que tiene la cintura de la blusa porque la blusa lo va a juntar volteo mi falda voy a voltear mi falda por el revés y ubico mis orillas mis dos extremos de las orillas la doblo asi tal y como se mira y pongo unos alfileres para marcar donde son mis dos orillas ahí ya tengo mis lados de la falda y meto mi blusa así tal cual no la voy a voltear asi al derecho la voy a meter entonces lo que tengo que hacer es meter mi blusa y poner cintura de blusa con cintura de falda y voy a ubicar mis costados de la blusa que es donde tengo las costuras mira es muy facil donde tengo las costuras ahi le voy a poner el alfiler donde tenia marcado el costado de la falda lo ubico con el costado de la blusa y lo mismo hago del otro lado ubico mis costuritas las acomodo y donde tenia el alfiler donde marque el alfiler ahi lo voy a prender tambien con el alfiler eso es para que me quede parejito a la hora de que yo lo lo estire pues me quede todo parejito que no me quede mas plisadito de un lado que de otro y asi ya me queda parejo todos mis lados ya nada mas me voy a ir a la maquina y le voy a pasar una costura sencilla me voy a ir vamonos para mostrarle aqui te muestro mira empiezo por aqui por mi costado voy a empezar por un costado pongo bien bajo mi costura y voy a empezar a coser ahi primero acomodo hay que acomodar bien bien todo acuerdate que aqui la blusa esta un poquito mas chiquita que la cintura de la falda asi es de que hay que estirar un poquito le vamos a dar un ligero estiron para que me llegue de lado a lado y ya nada mas ir cosiendo no es mucho lo que se estira mira en realidad ahi se mira que tanto ya cuando lo voltee pues vas a ver que me va a quedar la cintura bien la cintura la cintura en realidad se va a ajustar con el cintito con el cintito que va a llevar este vestido ya ahi con el cinto si le vamos a dar la medida de la cintura exactita de la niña de la clienta de la hija a quien se lo vayan a hacer y ya nada mas es cuestión de ir cosiendo todo alrededor acomodo y coso aqui ya voy a llegar al otro costado quito mi alfiler y continuo cosiendo acomodo y coso ahorita van a ver como va a quedar de bonito este vestido muy bonito queda y pues ya vieron que facilito se cose la blusa en un ratito la armas y la falda pues nada mas es cuestión de plizar y plizar y te queda un vestido muy bonito no te tienes que complicar con botones y terminada y le va a quedar muy bien muy bien se van a ver preciosas las niñas aqui ya voy a terminar aqui donde empece aqui voy a hacer un remate aqui voy a rematar ya llegue a donde empece remato y luego saco mi costura acuerdate que mas o menos a un centímetro del borde tenemos que darle un margen de un centímetro de costura aqui ya nada mas lo vas a detallar poniéndole zig zag aqui si en la cintura si le tienes que poner alguna terminación zig zag o overlock ya tu decide lo que le vas a poner lo voy a voltear mira para que veas como queda no hay truco aqui tal y como lo hice con las medidas que yo les di este es el resultado del vestido en talla 4 mira nada mas que hermoso se mira me voy a ir a la mesa para mostrarte lo bien como quedo precioso mira ya lo acomode mira que bonito como le luce el tul en la parte de abajo como quedaron los triangulitos bien pegaditos quedo precioso aqui ya nada mas le faltan los detalles que son el cinto los huesitos el moñito de la cabeza eso lo vamos a hacer en la parte 5 de este hermoso vestido no se la vayan a perder chicas suscríbanse compartan denle like y y y y y y